¡Suscríbete al canal! Como utilidad es que puede utilizar nuestro lurker para ejercer presión o incluso lo podemos implementar dentro de un ejecute. Os traigo para empezar un humo para el balcón de la bomba de A de Inferno. La referencia es muy sencilla, te pegas a la línea de la puerta, apuntas encima de la línea esta del ladrillo y el humo te tiene que hacer este bounce de aquí del balcón. Si lo tiráis bien, bloqueará completamente la visión desde el punto y vosotros podréis limpiar pit con un molito rebotado contra la pared del fondo. Y si hay un jugador CT jugando ahí, tendrá que abrirse y podéis conseguir una kill fácil. Suponiendo que ya habéis limpiado eso, conseguís kill o no, deberíais limpiar esta zona aquí del balcón, que también es muy típico si juegue alguien subido. Si estáis jugando esa locura lo tendréis que limpiar a pecho, pero si tenéis un compañero que estáis jugando en equipo podéis pedirle una flash de este estilo a un compañero. Que flasheará punto y ahí flasheará además a cualquiera que esté aquí subido jugando pegado al humo. ¿Cómo podemos implementar esto además en un ejecuter? Pues podemos tirar el humo, por ejemplo. Tener otros dos tíos en apartamentos, uno que meta una doble flash a chimenea. Y dos compañeros que salten por aquí aprovechando la flash y vayan a limpiar el punto. Aparte, si tenéis ilumos de jugando solo Q o ven en equipo y queréis tiraros, podéis tirar una flash pegándose a esta esquina y apuntando a él. Bueno, la flash dejaría full blind. Esto ha sido todo por hoy en principio. Dejarme por la caja de comentarios o por el twitter del club si os gusta la idea. Qué mapas queréis que haga en un futuro. Ese tipo de cosas. Así que sin más dilación, paséis buen fin de semana y un saludo chicos.